¡Ey! ¿Cómo están? Yo soy Luna, bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy con... ¡William! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Ahora este canal es mío! Que te he invitado con la petición de que te portaras bien Pero yo siempre me porto bien Si, eres un angelito Echa un poco para allá Pero que tengo que caber, que no capo Pero si que... Capemos los... Capemos... Capamos Capamos Ahora tenemos un juego de Sniper Chris Que ya salió hace bastantes meses Lo probamos un día en casa Me pareció súper divertido, así que... May me ha dado el verazo para probarlo Así que... ¡Vamos a recortar el papel! Vale, vale Con este cuaderno no te aburrirás Cuaderno travieso A ver... Bueno, bueno, bueno Bueno, hicimos todo eso, eh A ver, estuvimos jugando un rato en casa un día Un rato y lo tenemos todo ahí No, a ver, hay mucho más, eh Aparte de esto hay mucho más Elige el que tú quieras Todos hay que recordar Este, quiero este Venga, va Ahora... Yo es que ya no me acuerdo como era Se tenía que girar el personaje y esas cosas, no? Sí, creo que sí A recortar Venga, va, a ver, tenemos que... Vale, se gira así Eh... sí Y ahora qué? Vale, espera, me coloco yo y tú me cortas Un momento, un momento Un momento Aquí ¿Te corto? ¿O me cortas tú? Cortamela Te corto Corta, pero corta lo que me sobra Ahí está vos No, me tienes que cortar más Más? Espera, espera, o sea No ves la línea de puntos Sí, sí, sí que la veo, sí que la veo Ahí Ay Es que... Ay Me estoy riendo, espera, espera, espera Ay Ay ¿Para que te ríes? Ay Ahora, ahora Vale, vale, vale Venga, colócate tú Ahora te tengo que recortar yo A ver, ahora recortame Ah... Tú? No, va a tener un poco chungo, eh Porque estás medio chuchurrío Sí Espérate ¿Con cuál se corta? ¿Con este? A ver Sí, con este de aquí Un momentito Es que cuesta Baja, sube, baja Baja, sube Ahí, dale A ver A ver Ya te voy a cortar un poco más Ahí, un poco más, un poco más Ahí está Muy bien, muy bien Te he dejado medio desnuda Ya, eh Has quitado mis partecillas Vale Tira un poco más Y... Bien Te hemos hecho un perro Que lee un periódico Ah, es un perro Es un perro que lee un periódico Curioso Con corbata y todo, eh Vale, bien Ahora vamos al siguiente ¿Cómo se ha pasado al siguiente? Vale, al siguiente vamos a hacer... Ay, este era muy chungo, ¿no? No me acuerdo Es que no me acuerdo de nada No, dale, es de una luciérnaga Pero si esto lo jugamos hace dos meses o así Dos, pues parece que ha sido medio año Ah, es verdad Teníamos que meter la luciérnaga en la bombilla Entonces... Espera, ¿cómo se la ataba? Que para allá Ah, no, espera, espera Me tienes que hacer una trampa Me tienes que hacer una trampa en la cara Como que una trampa en la cara, guau Si, a mí un agujero en la cara Ahí Ahí Dirías en el culo Esa es mi cara Esa es mi cara Esa es mi cara Ah... Me has cortado a mí ¿Por qué haces? Te la pones... Ay, ay Qué mala Corta Aquí Ahí estamos Vale, ahora voy a intentar cogerle Vale, me agacho, súbete Sube Ay Sube Me tienes que pisar la cabeza Espera Ay, 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 ay Venga, empuja Pero... Bueno Ay, que se escapa Que se escapa Corre, empuja, móvete, móvete, móvete Empuja, 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 empuja ¿Ya empujas tú? Bien Bien hecho Vale Bueno, a ver Es un poco lioso, eh Es un poco complicadete, pero bueno Ahora es de la botella de basket Botella de basket A ver Una, que es una botella de basket Botella de basket? What? Vale Ah, tenemos que empujar y eso es verdad Ah, sí Amé, amé, amé un pincho Te voy a hacer un pito Amé un pito Shhh A ver, un momentito Bueno, pito creo que se puede decir Amé un pito Con cuidado, eh Ahí está Ahora No, no, no No hacía falta que te girases Es igual Ahí A ver ¡Ánde時! ¿Tengo? Jajajaj ¿Qué has hecho? ¡MES sushi! Jajajaj Me ha desmontado Ya está, me ha recuperado ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, oh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhhhhhh! ¡Ohhhh! ¡Mira D eu gevenurun! Tad kawaii ¡Ah! Vamos a hacer el del huevo Que era muy difícil El del huevo ¿El del huevo? El de los búhos ¡El huevo y los búhos! Tendrías que poner el huevecillo en el nido para que el huevecillo salga un búho pequeñito Ah, vale ¿Te acuerdas? Ostras, espera Queda, queda muy chungo Vale, aguanta el huevo Porque se mueven todos a la vez Entonces... Ay Y eso tiene que ir hacia la izquierda Ay, ay Ay, sí Espera, espera, espera Ahí Vamos No No, no No, tío, para allá Así, así, así Así, cuidadito Vale, bien Bien Mira, 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 mira Ha salido un pollito Vale, gírate, gírate Vale, espera, que tengo que empujar yo ahora Sí En el otro lado Vale Vale Ajá ¿Me has visto que fácil te lo pongo? Ay, es que es lo que tiene que ser así No, tiene que ser así Sube tú, sube tú, sube, sube Vale, ya Ya no puedo hacer más Sube más, sube más Que no puedo Que subas Y ahora que Ahora tienes que hacerlo tú, vas a hacer de nuevo Ay, no, 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 no Así, eso es Uff No, para el otro lado No, para el otro lado El que me estaba preparando es del otro lado Un momentito Ay, cuidado Ay, está No, no No, no No, no, no se rompa el buenito Ay, que es difícil Ahora, 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 ahora No, no, no me lo empujes Pero, ¿por qué me lo empujes? Vale, vale, vale Así, así Ponte en horizontal Vale Ponte en horizontal Gírate Ponte en horizontal Gírate Más, más Es que a mí se lo vamos a aplastar Que no, que no se rompe Gírate más Vale Que te pongas a horizontal Pero es que lo voy a aplastar No, no lo aplastas ¿Ves? Así Eso es Vale No, para el otro lado Espérate Vale Ahora, ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Vale De pie Eh Ay Vale Vale Así Yo 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 Vale Vas A ver Primero el mío Ay, que hay más Ostras No Pero El huevo El huevo El huevo se fue a la mierda Bueno, sacamos otro Ya está No puede hacer nada Este tiene que ir para allá Vale Espera, que si nos No, no No, no, no No, no Ahora sí que hable todo A ver, a ver Hazme un zash Así Como a mí Hazme un zash Es verdad Que nos podíamos recortar Ya no me acordaba Ostras, es verdad Ahora sí Ahora sí que va a ir mejor Vale, vale Vale Ahora Nos hemos complicado la vida Antes Un poquito Eh 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 No, lo has roto ¿Qué has hecho? Lo siento Ay, no sé qué ver Ay, Dios mío Pobre huevín Vale 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 Vale, pasillo Espera Sube Ay Ay Espera Ay Ay Cuidado No Es que me dio mucho Ay, Dios mío Venga Baja Ya Baja ¿Más? Sí, baja más Vale Bien Ahora Venga Con cuidao Ya, ya está Ya está Qué burra Ahí está Has nacido Voy con cuidadito ¿Cuánto más recta? Vale, te queda tú 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 Exactamente Espera Espera Ay Vale Yo lo voy a hacer mejor Cuidado, eh A ver si me cae ¿Ves? No, 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 no El que sabe, sabe Va, va, ese es un buen papa Tengo experiencia con los huevos ¿Eh? ¿Eh? Vale Para tocarse los panos Venga, va, yo primero No, no, no Dos huevos a la vez Pero bueno, pero Vale, eso no va ahí Venga, va Quédate tú Uff El pequeñi A ver Es que la punta Espera, te la corto Ven aquí Ven aquí que te corto Ven, ven Que no Venga, pasa Sí, sí, seguro A ver, problema Gira, gira Ya me da la vuelta Eso Da la vuelta Cuidado, cuidado Padre mía Vale Ahora Tírame Tírame Vale Poco así Poco así Así Y Teo Pero He hecho poco a poco ¿Qué me estás contando? No tienes tacto Luna Con los huevos No Venga Gírate otra vez No soy experta En esas cosas Cuidado, cuidado Cuidado No te embales Ya está, ya está Que te aceleras tú, mujer No Despacito Despacito Los huevos Los huevos Son frágiles Venga, baja Pero no tan despacio Un poquito más Bien Venga, dale Vale ¿Es mío? Sí Gírate, gírate Vamos, huevesillo a sol Sé libre Tienes que ir a ser Ven conmigo Eso es Vale Voy a ir tirando esto Mientras Vale Vale Vamos a girar todos No Queda para la izquierda Ah, así Ahí Vale, bien Ah, toma Ok Uy, 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 uy No lo mueva mucho que se rompe, eh No, 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 no Estoy lleno Y... ¡Eh! 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 ¡Cuántos pollitos llevamos ya! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te saca la punta! Que no me acuerdo como era Vale, cuidado, cuidado con cortar demasiado, eh A recortar Vale, vale, espera ¡Eh! 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 ¡No me cortes! ¡No me cortes! ¡Se corro! ¡Se corro! ¡No! ¡No! ¡Me has dejado sin nada! ¡Eh! Es que te voy a dejar sin... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cortas! ¡Me cortas! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Me has matao! ¡Me has matao! ¡Pero! ¿Cuál es para cortar? Vale, hay que pinchar arriba Desaparetiste ¡Oh! ¡Venga! ¡Córtame! ¡Córtame! ¡No! ¡Pero! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo cojo yo! ¿Pero por qué lo tiras? ¿Por qué lo tiras? No, a ver... Te tienes que recomponer No, que yo así que puedo Sí, pero tú me tienes que hacer un agujero para meter el lápiz ¿No lo ves? Yo no lo tengo ¿Para qué es un agujero? Coño, para coger el lápiz ¿El agujero lo solo tengo yo? Venga Espérate Aquí Un poquito más Y más profundo Venga ¡Eh! ¡No te pases! Yo creo que así entra, ¿eh? Corta ese piquito que sale No te pases, no te pases Ya está, ya está Que luego no voy... Que no, que va a ir bien, ya verás Que ahora... Coge ¿Ves? Va a bailar el lápiz Que no, que no ¿Te has pasado? Que no me pasó Quita ¿Qué pensáis? A ver... Además yo te hago palanca, mira Palanca Vale... No te... No sabía Es que sabía que la iba a salir Es que no me puedo fiar nunca de esta mujer Venga, va Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale Súbete Bueno Aquí ahora pongo de... Me encanta la cara que pones Vale, fíjate Vale, fíjate No te fíes Vale, sube un poco Un poco No, pero tienes que subirte encima mío Vale Un poquito Un poquito Ahí Y... Vale, sí Ahí, chocá Sí, lo hemos conseguido Ha costado, eh Buenas noches Espero que os haya gustado mucho, os hagáis reídos, os hagáis divertidos, os ha gustado este juego Pues simplemente tenéis que dejar mucho like para que sepan que os ha gustado Y poder traer, a lo mejor otro, como veis, todavía hay Para jugar otro vídeo Hay muchos minijuegos aquí Sí Donde yo pueda recortar a Deja Sí No me pierdo de ti nada Y nos hacemos agujeros y... y pinchos y cosas así raras Así que nada, tenéis en la descripción en el canal de Deja Que también hacemos una serie de Mario Bros, así que está muy guay Donde yo pues la cago constantemente, como siempre Y nada más, no, niñita, se despide aquí Y después que también Y nos vemos en este vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!